Le damos un fuerte aplauso a Nicole Durán, estatura 1.60, medidas 1.78, cintura 61, cadera 95, lugar de nacimiento Santa Cruz Bolivia, experiencia en moderaje, modelo independiente, bikini fitness de Parcamental 2021. ¿Por qué quiere este título? Porque ella quiere ganar la corona para que si siempre se ha finalizado a la mujer, pues el madre. Hemos sido limitadas en la realización de nuestros sueños, los objetivos de vida en esta maternidad. Hoy ella participa en el Ticolibetrofing 2023. Los abrazos están permitidos a todos, así que pueden aplaudir, apoyarlas. Estudios, licenciada de tramitación de empresas, estatura 1.60, medidas, busto 92, cintura 65, cadera 93, lugar de nacimiento Santa Cruz de la Sierra, experiencia en moderaje, ella fue el mismo blanco, ganadora de las ganadoras del tipo blanco. ¿Por qué desea la corona? Estoy participando en este certamen porque siempre tengo que estar en los concursos. Recibimos a Jocelyn Celeste Díaz Rueda, estudios, estudiante de gestión de turismo, edad 24 años, estatura 1.60, medidas 85, 60, 110, lugar de nacimiento Santa Cruz de la Sierra, experiencia en moderaje, empecé en moderaje en el 2016, como modelo independiente, señorita Ciudadela Nuevo Palmaro 26, y también participó en el regno del Jóvila, señorita Distrito 4, 2022. Recibimos a Evelyn Vargas Taborga. Ella es auditora financiera, su estatura 1.63, sus medidas, punto 90, cintura 63, cadera 96, lugar de nacimiento Santa Cruz. Su experiencia en moderaje, tengo experiencia solo en el moderaje y pasaderas, porque soy cliente también, he ganado varios campeonatos, también he trabajado de azafar a diferentes eventos, como ser ferias, eventos muy importantes. Es mi primera vez que participo en un curso de belleza, y es algo nuevo para mí. Belén Giselle Martínez Porcel, ella es tripulante de cabina, su estatura 1.65, medidas 84, 70, 84, lugar de nacimiento, ya fue a Gran Chaco. ¿Por qué desea este titulón para mí ser Miss Bolívar Tropi? Sería un buen nombre enorme y una super responsabilidad. Tiene mucha experiencia en moderaje, y por supuesto tiene participantes, como para el señor Luis Luis Félix, y también en el municipio de la Santa Cruz. Karen Mojica es odontóloga, tiene 1.65, dictadura, sus medidas son 75, 70, 85. Ella nació en Valle Grande, referencia nueva que fue mi reina top model Santa Cruz, Bolivia. Fue muy sexy carnaval, a Zapata en muchos eventos de belleza, y también por supuesto, a Sido y Márquez, y Artéctica, SAD, Spa, a Zapata en Las Fifas, y Collegía San Pablo. Ella es Imágenes de Moda y Visora, Gato de Oro. Recibimos a María Cabriera Domínguez, licenciada en Nutrición Dietética, Pastelería Profesional, Nutrición Deportiva, instructor en un colación, personal trainer, institución nivel 1, dictadura 1.68, su manera 87, 70, 92. Nació en Santa Cruz, y participó en muchos eventos de belleza y competencias libre. Recibimos a María Belén Miranda Donaire. Actualmente estudia Administración de Empresas, su dictadura 1.68, medidas, lugar de nacimiento, tarica, lugar de nacimiento, mucha experiencia en manaje, participó en un curso desde muy joven, y su mayor sueño siempre fue entrar a aceptarles de belleza. Recibimos a Laura Mojica Solís, ingeniera industrial, literatura 1.70, medidas, 90, 70, cadera 100, lugar de nacimiento, guardes, Santa Cruz Bolivia, experiencia breve en el manaje, también tiene un mensaje, a la vida, gana nuestra vida.